Bienvenidos. Una de las partes fundamentales de la ufología es alimentar nuestro conocimiento de esa energía universal creadora del entorno cósmico al cual nos pertenecemos, en el que está inmerso, lógicamente, las nuevas generaciones, que es las que al momento nos preocupan. Hoy hemos preparado una especie de sugerencias para estas generaciones y sus padres, porque consideramos que la familia, el núcleo familiar, es parte importante de esta sociedad. A manera de mensaje, reciba usted estas sugerencias. Si bien la tecnología que hoy usamos nos permite acelerar los procesos personales y comerciales en la sociedad en que vivimos, esta también puede ser un factor de disfunción egoica entre nuestros propios congéneres. Muchas personas utilizan el justificativo de que son otros tiempos para tratar de justificar cualquier acción que va en detrimento de la sociedad y que incluso denigran a la propia familia. Pues no es así. El día sigue teniendo 24 horas. Tal vez sean nuestros valores los que se están debilitando y no lo queremos aceptar. Piénselo. La juventud hoy en día trata de buscar argumentos para justificar todo, dando muestras de su inmadurez moral. Lo peor en muchas ocasiones es que los propios padres apadrinan la inconsciencia que generan sus actitudes. Eso sí es distinto de tiempos anteriores, cuando existía más atención y severidad en la corrección por parte de nuestros padres. El mal uso del dinero, la sobreprotección de los padres y la permisión en el uso de tecnologías nocivas y adictivas para el cerebro de los niños son tres de los factores más determinantes para el desenfreno de las nuevas generaciones. Piénselo. Es asombroso cuando revisamos las estadísticas policiales en lo referente a los delitos que se cometen hoy en día, de los hijos hacia los padres. Y estos delitos están siendo cometidos por personas enmarcadas en lo que el sistema denomina clase media y clase alta, refiriéndose naturalmente a su poder adquisitivo. De acuerdo a las asombrosas estadísticas que ya se manejan a nivel global, en la clase denominada baja o de escasos recursos económicos, las cifras de maltrato de hijos a padres es muchísimo menor que de la clase media a media alta, siendo la deducción de las autoridades que en la clase baja existe mayor respeto de los hijos hacia sus padres. ¿Por qué es esto? Pues porque en esta clase de personas existe más severidad en la corrección de los hijos, algo que a decir de las autoridades se ha perdido en las otras clases. Las mal llamadas redes sociales se han incrementado casi en un 700% solo en este último año. Pues ahí está el alimento basura que consumen los jóvenes y es lo que gatilla un desbande. En lo referente, por ejemplo, a los abusos sexuales, también las peleas apadrinadas por programas de farándula y los objetivos siniestros que tienen los cantantes y los bailantes, que con sus letras horrorosas y sus movimientos cadenciosos solamente están estimulando la emoción basura que está consumiendo la juventud actual. El mal llamado teléfono celular se ha convertido en una droga de alta adicción para las nuevas generaciones, patrocinada en muchos casos por sus padres, así como un instrumento muy peligroso para cometer actos delictivos. Y también es un instrumento muy peligroso para ser víctima de un delito. Pero acosos, bullying, amenazas, pasando por miles de injurias y chantajes emocionales, son el mecanismo favorito de tráfico de información a través de estos aparatos, con los cuales incluso las muchachas y los muchachos se sacan fotos al desnudo y luego las promocionan con sus respectivas consecuencias. O te acuestas conmigo o publico la foto. Al parecer, esto a los gobernantes poco o nada les importa, pues en muchos actos públicos ellos mismos se han encargado de aupar estos delitos, de influencia basura en esta sociedad, debido que para ganar adeptos, a decir de ellos, únicamente al pueblo hay que darle pan y circo. Así las cosas, mis queridos amigos, y tratando de llegar a ustedes con una especie de mensaje de reflexión sobre todas estas nuevas tecnologías. Que de alguna manera están minando y alienando los cerebros de las nuevas generaciones. Deseo presentar a ustedes un decálogo. El mismo que si lo aplicamos de la manera como ya lo están haciendo muchas personas ahora mismo, pues estaremos creando una nueva generación de delincuentes en potencia para esta sociedad. Mire usted, comience desde la infancia dándole a su hijo todo lo que le pida. Así vivirá convencido de que el mundo le pertenece. No le dé ningún consejo ni recomendación sobre la conciencia y la parte espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda elegir libremente. Cuando diga malas palabras, célebrelo en vez de corregirlo. Así esto le animará a hacer cosas más graciosas. No le regañe nunca, ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle algún complejo de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado. Libros, ropa, zapatos, juguetes. Hágaselo todo usted mismo. Así se acostumbrará a recargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos y ver todo lo que quiera ver. Claro está. Cuide de que sus platos, cubiertos, vasos estén muy bien lavados, pero que su mente se llene de basura. Discuta y riña con frecuencia delante de sus hijos. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para tener dinero hay que trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. Pues el sacrificio y la austeridad podría producirle muchas frustraciones. Póngase de su parte en todos los conflictos que tenga con sus mayores. Piense que todos ellos lo que tienen de verdad es un prejuicio contra su hijo. Grandes pensadores afirman que la mejor medicina es la preventiva. Entonces, al escuchar usted este decálogo, ¿se siente identificado o identificada con algunos de estos parámetros? Está a tiempo de corregirlos. Nosotros ya cumplimos. Pues lo único que podemos hacer es decírselo. Y ya lo hemos hecho. Tratemos de que la información que consumen nuestros hijos les permita nutrir su conciencia. ¿Por qué? Recuerde que mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias por haberme escuchado una vez más. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.